Yo soy Flavio César Rodríguez Rodríguez, soy originario de acá, de San Pedro Otaviche, Ocutlán, Oaxaca. Yo soy, me llamo Timoteo Rodríguez Ruiz, originario de aquí, de San Pedro Otaviche. Ya tiene bastantes años ya que empecé a trabajar yo con mi abuelo. Ya empecé a trabajar de los ocho años. Yo soy la tercera generación ya de maestro mezcalero. Viene mi abuelo, mi papá y ahorita yo y pues así va a ir quedando generación en generación. Y bueno, yo me siento orgulloso con lo que soy y así se viene aprendiendo. A veces sí estuve a punto de irme allá, me iba a ir remojado, pero de aquí luego los clientes no quieren que me vaya. No, le dan gracias a Dios que no te fuiste, Luis, porque ¿quién nos van a vender mezcal? No, no te vayas. No quieren que me vaya yo porque dice ¿quién me va a vender mezcal? Tu mezcal está bueno y no creo que vaya a encontrar tu mezcal. ¿Qué le pones a tu mezcal para que esté bueno? Pues amor nada más. Amor del bueno. Amor del bueno. Gracias por ver el video